Hola ¿Hallo, Raccoon? ¿Hallo? No, 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 Raccoon Así no tienes que responder Cuando yo digo eso, lo que tú tienes que decir Guau, voy a colgar Ya te calmas Ya sí, perdón Muchas gracias Cuando yo hago ese tipo de cosas Tú lo que tienes que decir es Ah, su madre, qué asco, o algo así No responder igual No responder igual, eso ya Eso ya responder Eh, mi chifu, hola A mi chifu, hazle A mí, no, no, yo no quiero No, a él le gusta, a él le gusta No, no le gusta, no le gusta ¿Verdad que le gusta? Ya escuché los audios de Sari Lo acabo de conocer, no, qué pena No, 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 no Gracias.